11 de la mañana con 19 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Hablábamos del tema de los premios Nobel que se entregan anualmente. En este caso el doctor Anton Seylinger es uno de los recientes ganadores del premio Nobel de Física 2022 que otorgó la prestigiosa Real Academia de Ciencias de Suecia. Seylinger es austríaco, es físico cuántico y fue reconocido junto al físico francés Alain Aspect y el físico teórico experimental estadounidense John Klauser por su trabajo y sus aportes como les leía hace un ratito relacionados con comunicación cuántica específicamente por demostrar que es posible que partículas determinen lo que les pasa a otras a kilómetros de distancia. Las aplicaciones de este descubrimiento pueden ir desde nuevas tecnologías de computación cuántica hasta en comunicaciones ultra seguras o sensores ultra sensibles para mediciones altamente precisas. Esto es una maravilla. La entrega de los premios Nobel más allá de otro aspecto que hay de decir, bueno, se reconoce a una persona pero hay todo un equipo que trabaja, pero eso es una discusión aparte. En este prestigioso premio, en esta distinción que recibió Anton Seylinger, hay una uruguaya que se llama Eugenia Benech. Ella es investigadora del Instituto de Óptica Cuántica en Información Cuántica de Viena. Realiza su doctorado de la Academia Austríaca de Ciencias. Es oriunda del Departamento de Colonia. Vive en Viena e integra el equipo de Seylinger. Benech, bienvenida a la mañana del 11. Un gusto que nos acompañes. Hola, muchas gracias por tenerme acá. Con mucho gusto. Bueno, felicitaciones en primer término por la obtención de alguna manera de este premio. Que bueno, ¿coincidís en que esto debería ser para un equipo y no para una sola persona? Más o menos. Pasa que, uff, los nobles no se suelen dar en el, los nobles de ciencia sobre todo, no se suelen dar en el mismo año que el descubrimiento que está premiado sucedió. Pero, es decir, el no ver a Seylinger, Clauser y Aspect incluye trabajo que han hecho a lo largo de toda su vida. Y bueno, sin duda ha habido un montón de personas en ese equipo a lo largo de todos los años. Hace un tiempo, en la conferencia, cuando se enteró que había recibido el premio en Seylinger, agradeció, bueno, a su familia, y también a todos sus estudiantes y colaboradores que ha tenido a lo largo de los años, pero seguro que somos más de 100. Y honestamente, yo creo que mi humilde contribución al equipo no tiene nada que ver con que le dieran el nobre. Bueno, digo, hay gente que no lo ve de esa manera, porque dice, bueno, este hombre, la verdad que es un fenómeno, y como decías tú, esto es un premio al trabajo de toda una vida, dedicada a la investigación, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, digo, los científicos trabajan en equipo, y de repente los nobles se entregan siempre a una sola persona. Pero eso es una cuestión muy opinable, tú ya nos diste tu opinión, de que consideras que está bien que se lo entreguen a una persona. Lo que yo te pediría, si es posible, es que nos expliques, para quienes no entendemos de física, no entendemos de nada cuántico, que de repente nos expliques en la práctica, ¿cuál es el aporte que hace este descubrimiento a la humanidad? Bueno, primero que nada, yo como científica considero que todo el conocimiento que se pueda generar es algo bueno, en general. La importancia del trabajo de Aspect, Clauser y Seilinger es que abrieron todo un campo nuevo de investigación, que es lo que ahora llamamos, son los padres de la óptica cuántica, y eso ha generado que se pudieran hacer muchísimos avances, y se generan otros campos, como son la información cuántica, y la computación cuántica pasó de ser algo meramente teórico, a incluso ya tenemos computadoras cuánticas. Entonces, ellos lo que hacen es mostrar que el entrelazamiento, que era una característica de la cuántica, que se sabía desde los tiempos de John, Dinger y Einstein, incluso ellos tenían una discusión sobre el tema, que duró muchos años, mostraron que eso, además de ser una cualidad de la teoría de la cuántica, también tenía repercusiones experimentales que podíamos medir, que podíamos detectar, y bueno, eso fue toda una revolución para la física, porque la mecánica cuántica tiene varias características que son muy contraintuitivas, que dan contra mucho de lo que funciona en otras áreas de la física, y por lo tanto, mostrar que esto era experimental, significa que tenemos que prestar atención a estos temas también, cuando pensamos, por ejemplo, cómo vamos a hacer para desarrollar un modelo de gravedad, por ejemplo, que incluya a la cuántica o que funcione también en el marco de la cuántica. ¿Cuál fue tu aporte a este trabajo, Eugenia? No, yo como dije... Yo he tratado de decir esto cada vez que me hacen una entrevista, pero siento que los titulares no me están ayudando. Yo estoy trabajando acá hace dos años, recién, y si bien también investigo en óptica cuántica es fundamental, o sea, seguimos investigando los mismos temas, el trabajo que yo estoy haciendo como parte de mi doctorado aún no se ha publicado. Entonces, no entra dentro de lo que tuvieron en cuenta para darle el premio Nobel. Incluso hace varios años que se rumoreaba que Seilinger y Aztec y Klausel podían ganar el premio Nobel en cualquier momento. ¿Vos decís que la prensa uruguaya está titulando erróneamente, que te atribuyen cosas que no corresponden, o que de repente hay alguna imprecisión en ese sentido, en la información que se está dando sobre el tema? No, los titulares están bien hechos, pero creo que no dicen, dicen que yo integro el equipo de trabajo de Seilinger, que es cierto, él es mi director de tesis. Pero el premio es al trabajo de toda su vida, que ha incluido un montón de gente, y no al trabajo que desarrollamos, por ejemplo, en los últimos dos años, que es el poco tiempo que yo llevo acá. Claro. ¿Tú ahora estás en Viena? Sí, yo estoy en Viena. Yo estaba leyendo, recién vos hablabas de Einstein, quien pensaba que la cuántica era correcta, pero incompleta, y aprovecha para introducir la idea de teoría de variables ocultas, que hay una física de verdad, que está oculta debajo de la cuántica. Los galardonados con el premio Nobel de Física, Aspect, Klausel y Seilinger, han demostrado que las variables ocultas de Einstein no existen, o mejor dicho, pueden existir, pero dejarían a Einstein muy insatisfecho. ¿Qué reflexión te merece esto? Sí, eso es interesantísimo, porque cuando descubrimos estos, por ejemplo, el entrelazamiento, el entrelazamiento cuando lo vemos en laboratorio, se presenta como una correlación estadística entre cosas que medimos sobre una parte, y cosas que medimos sobre otra parte de algo que se creó junto. Por ejemplo, dos fotones, uno va para un lado, uno va para el otro, y cuando medimos el fotón 1, le pasan cosas a la estadística del fotón 2. Entonces, las variables ocultas, que era la propuesta de Einstein, era decir, bueno, quizás hay algo más que nosotros no conocemos, que es lo que está interactuando con ambos fotones, y es lo que genera estas correlaciones que nosotros vemos. Y eso se mostró experimentalmente, que, dado los resultados que tenemos, no hay ninguna variable oculta que podría explicarnos. No es que probamos todas las cosas que se nos ocurrieron, todas las cosas que podrían ser variables ocultas, porque la gracia del argumento es que es algo desconocido, sino que se probó que es imposible, por cómo funciona la estadística y la matemática, que haya algo interactuando con ambos fotones que esté generando estos efectos. O sea, la única forma de explicarlos, es la forma que los explica la cuántica, que es el entregasamiento. Eugenia, te quería preguntar un tema de debate, aquí en Uruguay, en el mundo, pero aquí en Uruguay, desde hace mucho tiempo, se viene machacando con el tema de la inversión y el presupuesto, para lo que es investigación, ciencia, tecnología, capacitación, etcétera. Y hay un debe, evidentemente, hay un debe enorme en nuestro país, con la pandemia quedó mucho más al descubierto, este debe, y también como contraposición, hubo una prueba irrefutable, de que la ciencia aunada, puede lograr cosas maravillosas, y que se necesitan recursos, y se necesita personal capacitado, y mucho pienso. Considerás que en Uruguay, bueno, ya lo decía, estamos lejos, pero considerás que se le está dando realmente, la importancia que se debe a la discusión, de asignarle más presupuesto a la educación, pero en particular a la investigación y a la capacitación. Y yo creo que no, porque, como te comenté, yo llevo dos años acá, pero antes de eso, estaba trabajando en Uruguay, y también participé de los reclamos por presupuesto a la investigación, y bueno, he estado contando, en estas oportunidades de más visibilidad que tengo, que, ya cuando yo hice mis estudios de posgrado en Uruguay, era muy complicado el tema del presupuesto, y gente realmente muy capaz, con proyectos muy interesantes, quedaba sin poder financiar. Y también está el tema de financiamiento para equipamiento, yo le comentaba ayer en otra entrevista que di, disculpa, que yo ahora estoy, quiero, preciso para mi experimento que estoy armando, acá, una cámara especial, que detecta botones de uno solo, en la frecuencia en la que yo estoy trabajando, un montón de detalles, que es un aparato muy moderno y muy caro, sale más de 70.000 euros, y yo preciso dos. Es muy difícil acceder a este tipo de equipamientos en Uruguay, es muy difícil incluso acceder a cosas muchísimo más simples, espejos, lentes, fibra óptica, cuando previsamos cantidades grandes de cosas, es muy difícil, el presupuesto es muy agotado, y eso determina también qué cosas podemos investigar, en qué cosas podemos hacer ciencia, podemos investigar sobre lo, sobre todo en la parte experimental, podemos investigar sobre los materiales que podemos conseguir. Y hay muchas cosas de la tecnología de investigación, que ha estado avanzando muchísimo en los últimos años, que no tenemos, simplemente no tenemos. ¿Cómo llegaste a Viena? ¿Cómo llegaste a trabajar en el equipo de Seilinger? ¿Fue algo que vos buscaste? ¿Una postulación, una beca? ¿Te vinieron a buscar? Digo, ¿cómo hace Eugenia para estar allí trabajando en ese lugar tan importante de la ciencia? Bueno, cuando termina mi beca de maestría, y tengo que empezar a buscar dónde podría ser mi doctorado, una empieza a mandar currículums, que es lo que hace todo el mundo. Y yo, un poco tiempo antes, la Facultad de Ingeniería tiene un convenio, la Facultad de Ingeniería no, perdón, el Instituto de Física tiene un convenio con institutos de física en Francia, y tuve la posibilidad de hacer una pasantía en Francia con otro gran investigador, que es Robin Kaiser. Entonces, cuando yo me presenté, que me presenté acá en Viena, pero también me presenté en muchos otros lados, cuando uno se presenta a una beca de doctorado o a una posición de doctorado, tiene que presentar cartas de recomendación de otros científicos. Y yo tenía, gracias a esta pasantía, tuve la suerte de tener la carta de recomendación de Kaiser, que es un tipo muy conocido acá en Europa, en el marco, sobre todo, de la física cuántica. Y eso definitivamente me ayudó, además de mi currículum, además de las investigaciones que yo había hecho, mi escolaridad, etcétera, etcétera, para todos los latinoamericanos que están buscando hacer un doctorado fuera de Latinoamérica, tener una recomendación de alguien que ya trabaja en Europa pesa mucho. ¿Pensás volver a Uruguay? Es una pregunta que te la hago, con el dolor de sospechar cuál es la respuesta, pero ¿qué horizontes ves para tu profesión, Eugenia? Bueno, el tema es que yo no estoy sola acá, yo estoy con mi esposa. Entonces, a la hora de decidir, cuando termine mi posición acá, a dónde vamos, si volvemos a Uruguay, nos quedamos acá o vamos a otro lugar, no va a depender solo de mis opciones de trabajo, sino también de las de ella. Vamos juntas a todos lados. Así que dependerá un poco de qué oportunidades tenemos. Si las dos tenemos trabajo en Uruguay, si las dos tenemos trabajo acá, si surge alguna otra oportunidad en otro lado. Definitivamente, yo... ¿Ella a qué se dedica, Eugenia? Ella, ¿a qué se dedica tu esposa? Es música, es percusionista. Ajá. Las posibilidades acá en Uruguay, sobre todo para vos, son como medias acotadas. Máxime, que vos hace dos años estabas acá y luchabas por los presupuestos y las cosas, lo acabas de decir, que hoy estarías precisando, son inviables aquí en Uruguay. Pensar en un equipo de 70.000 euros, pero como si fuera poco en dos, estás hablando de 250.000 dólares, son cifras lamentablemente siderales para este país tan chiquito que tiene tantos talentos. Vos sos una demostración de que sos una persona que teniendo los recursos necesarios tiene un horizonte inalcanzable. Quiero decir que no tenés techo. Bueno, queda en evidencia de que lamentablemente para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, como estás haciendo vos, sin lugar a dudas, es que el futuro está afuera. Recién ahí en las imágenes, no sé si te diste cuenta, hubo un par de imágenes de Colonia, también de la Facultad de Ingería, que te deben traer muy lindos recuerdos. ¿Qué extrañas de Uruguay? Si extrañas algo. Uf, la costa. No sé dónde, no me puedo ubicar, si o sin saber dónde está el norte y el sur, porque no hay costa. Claro. Como no hay agua, no sé para qué lado está el sur. Bueno, y además, evidentemente extraño muchísimo a mi familia y a mis amistades allá. ¿Tenés una hija acá en Uruguay? No, no, no. ¿Te entendía mi hija? A mi familia, perdón. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pero obviamente, digo, así como estás hablando con nosotros, te comunicarás con ellos. Nada sustituye el abrazo, el beso y el contacto con la otra persona, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos se pueden ver las caras y compartir gestos, etcétera. Sí, sin duda, es mucho más fácil ahora que las videollamadas son algo común, pero igual la distancia se siente y a veces la ignorancia llega de formas un poco inesperadas. Hace rato mostrabas una imagen del telescopio que está en el instituto y un día yo había subido hasta el telescopio, era primavera acá y estaba mirando y había algo raro. Era primavera, pero yo sabía que había algo raro y no me daba cuenta de que era que no había jacarandás. La primera acá es verde, no es lila. Ajá. Y bueno, nos pasa seguido a mi compañera y a mí que a veces son cosas pequeñas y te llega la nostalgia de improviso, pero bueno. También hay un montón de cosas muy lindas acá que disfrutamos un montón. Viena es una ciudad hermosa y la calidad de vida es muy buena. ¿Tu esposa es uruguaya? Sí, también es uruguaya. Bueno, imagino por lo menos entre las dos van apechugando ahí, se van dando ánimo una a la otra como para seguir adelante y tratar de que las ignoranzas y el extrañar pase lo más desapercibido posible. Entre dos siempre se dice que es más fácil, ¿no? Definitivamente es más fácil y además hemos tenido muchas visitas de parientes o amigos. Nos traen contraban dulce de leche. Galletitas bridge, esas cosas típicas del Uruguay que tanto se extrañan. Todavía tenemos una caja de, si hay alguien de salto escuchando, tenemos una caja de totis. Ah, mirá. Que guardamos como si fuera de oro. Me imagino, me imagino, eso tiene un valor sustantivo. Eugenia, ¿qué pasa después de la entrega de un premio Nobel? ¿El proyecto sigue avanzando? ¿Esto trata de que se publique y se divulgue a nivel mundial? Digo, me imagino que la investigación prosigue, como que es difícil llegar al fin de una investigación, ¿no? La investigación continúa. El día siguiente nosotros, los miembros del equipo, ya estábamos de vuelta cada uno en su proyecto, en su laboratorio. Anton está, Seilinger, perdón, yo le digo Anton porque mi jefe, Seilinger está teniendo un montón de visibilidad y entrevistas y invitaciones de distintas universidades para ir a dar charlas. Va a tener unos meses o un año muy movido, creo, pero es un reconocimiento y eso siempre abre puertas. En la ciencia, si bien la financiación es muy importante, la moneda del reconocimiento también importa mucho, entonces esto puede abrir distintas opciones de, no sé, colaboraciones, dos trabajos de investigación. Igual, Seilinger ya era una persona muy, muy reconocida en su área, así que no sé qué tanto le va a cambiar en su día a día, además de que lo está llamando un montón de gente. Me imagino, me imagino, como seguramente a vos también. Eugenia, se nos ha terminado el tiempo, yo te agradezco por haber conversado este ratito con nosotros, te mandamos un saludo enorme, felicitaciones, gracias por hacernos sentir orgullosos de que la bandera del Uruguay está presente en la ciencia, en el conocimiento, en la investigación, así que bueno, por mucho más. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer, que pases muy bien y hasta pronto. Bueno, una cra, Eugenia, la verdad, Uruguayos por el mundo, hay talentos de todo tipo, pelo y color. 11 y 40 de la mañana, vamos con nuestro móvil, adelante Marcela. Muchas gracias y nos vinimos desde La Barra hasta el INAHU para hablar con el director del INAHU, Eduardo Rodas, que gentilmente salió de una reunión que está teniendo en la Departamental de Salud para hablar con nosotros, realmente está muy frío, Eduardo, está desabrigado y bueno, muchas gracias por estos minutos para la mañana del 11. Contame, estabas en una reunión ahora de algo muy interesante que se está desarrollando en conjunto. Sí, buenos días, nosotros estamos desde INAHU trabajando muy coordinadamente con todos los organismos del Estado, en particular con la Dirección Departamental de Salud y un grupo de jóvenes que integran lo que se llama el CAC, que es el Consejo Asesor Consultivo, es un conjunto de jóvenes que pretende representar a la juventud del departamento, nos pidieron una reunión a la Dirección Departamental Central de Salud y a INAHU para plantear sus inquietudes en cuanto a cuáles son los canales de comunicación adecuados para hacer el abordaje a los problemas de la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental en jóvenes estábamos hablando del bullying que puede afectar indudablemente el desarrollo de los jóvenes, estábamos hablando del consumo problemático de sustancias, de la depresión y bueno, con la doctora Julia Blandín que venimos trabajando muy coordinadamente con ella, recibimos a esos jóvenes para asesorarlos y bueno, ya se pactó de tener una reunión mensual con ellos para que nos acerquen sus inquietudes porque nadie es mejor que ellos que están en contacto con sus pares, con sus amigos, con sus estudiantes. Eduardo, recién lo decíamos, la importancia de la salud mental en Uruguay, de la poca atención, de la escasa atención que se está teniendo en Uruguay y lo importante que es justamente para las niñas y niños y adolescentes del departamento y de Uruguay también, pero hablemos de lo que es Maldonado. Y bueno, Maldonado tiene varios frentes de batalla que tiene que enfrentar. Pensemos que muchas veces las familias que migran de otro departamento o incluso de otros países no tienen redes de contención emocional, no tienen familiares, no tienen amigos, entonces es muy común que de repente una pareja venga con sus hijos y salen a trabajar y los gurises quedan solos. Y bueno, ahí puede ser que se empiecen a vincular con no las mejores compañías y ahí eso puede derivar, por ejemplo, en el consumo problemático de sustancias, la depresión por el aislamiento, la salud mental en Uruguay se ve muy afectada, bueno, lo estamos viendo con 750 y pico de suicidios que hubo el año pasado y por eso... Es un montón, no quiero dejar pasar esa cifra, esa percibida porque es muchísimo, no debería haber ni uno en realidad. Tenemos dos o tres por día a nivel mundial también tenemos que hablar que es una pandemia, la Organización Mundial de la Salud estima que cada 40 segundos en el mundo alguien se quita la vida y en Uruguay son dos o tres personas por día sin contar los que lo intentan y no lo logran y acá me parece que es importante no hacer juicios de valores, quien se mata ni está loco ni es muy valiente ni es muy cobarde. Es el lugar que encontró para aislarse, para tal vez intentar una salida del problema y lo que encuentra es la salida de su propia vida. Un gran determinante en el tema de suicidio es la soledad, nadie se mata en la terminal de Omnibus ni en la plaza de comidas de un shopping, la gente se mata cuando está sola en un monte con una cuerda o un disparo de arma de fuego o con veneno dentro de la casa pero además de esa soledad física hay que hablar de la soledad mental entonces es muy importante que quien se pueda sentir en depresión en angustia que hable porque además es muy curioso recién lo hablábamos con los jóvenes a quien le duele una muela no se cuestiona ir al dentista y dice tengo que ir al dentista o tengo que ir al oculista pero sin embargo decir que tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra parece que me van a mirar mal y como me van a mirar mal mejor no voy y la gente se va enfermando más es un tema verdaderamente complejo de la salud mental bueno yo creo que si esto lo seguimos hablando porque de hecho se está hablando mucho más si lo seguimos hablando en cuanto a la educación y la educación mental esto debería mejorar sustancialmente pero bueno hay que ocuparse y rápidamente totalmente además tenemos que ver lo que pasa con el consumo problemático de sustancias porque muchas veces se cuestiona a los jóvenes que toman en las esquinas pero el consumo de alcohol comienza en promedio a los 13 o 14 años y comienza dentro del hogar no comienza en la esquina y el consumo de marihuana años atrás con la Junta Departamental de Drogas hicimos un trabajo de investigación y los estudiantes cuando no estaba legalizado la venta en las farmacias cualquier estudiante del liceo le preguntábamos si sabía cómo conseguir marihuana y no decía que sí y el consumo de pasta base se da fundamentalmente en los que se desvinculan del sistema educativo por eso la importancia de que la aburizada siga dentro de un centro de estudios y bueno hay que trabajar no queda bueno muy bien vamos a cambiar de tema radicalmente el tema que vamos a cambiar es hay un llamado público a organizaciones sociales esto de qué se trata cómo es vamos a estamos con un plan de expansión a primera infancia a niños y a la juventud en todo el departamento de Maldonado está proyectada la creación de 7 centros CAIF en distintos lugares en San Carlos en Maldonado en La Capuera en Piriápolis en Aiguá y en este caso en particular que hicimos un llamado para organizaciones de la sociedad civil que pueden ser cooperativas de técnicos ONGs vamos a estar tenemos la intención de abrir un centro juvenil en el balneario de Buenos Aires y entonces llamamos a una organización social para que asuma la gestión que aporte los técnicos necesarios asistentes sociales educadores maestros profesores de educación física y está abierto el llamado que por cierto no me acuerdo cuándo cierra pero está abierto ese llamado porque tenemos intención de expandir la atención a los jóvenes del departamento y en este caso en particular de Baniere y Buenos Aires ¿el llamado dónde lo pueden encontrar en la página de Inau? en la página de Inau pueden acercarse a nuestras oficinas pero en la página de Inau www.inau.gov.uy ahí están todas las bases para este llamado y todos los llamados que hace Inau hasta llamados laborales incluso bueno nosotros te vamos a dejar que vos sigas en la reunión con estos chicos porque además bueno hace ya bastante que está acá y se nos va a congelar les vamos a contar a los televidentes se nos va a congelar porque realmente la temperatura descendió y está desabrigado es que ayer estaba tan lindo claro que todos pensamos que bueno que hoy también iba a ser no pero yo estoy luchando con la bufanda que se me huele muchísimas gracias gracias a ustedes por este contacto un gusto estar nuevamente aquí bueno muy bien Marce nosotros regresamos con vos en un ratito nada más desde otro punto de nuestro departamento con más información por supuesto muy bien muchas gracias Marcela el saludo y el agradecimiento a Odardo Rodas por supuesto de interrumpir esa reunión para atender a nuestro móvil nos tenemos que ir a la pausa les quiero leer este mensaje hay que cuidar al puente Leonel Viera los noticieros informaron ayer que se estaban comenzando obras para apuntalar al puente nuevo de la barra intentando dejarlo en condiciones de soportar algo de tránsito en la próxima temporada comenzaron construyendo ataguías para construir apoyos temporales y esto que parece sensato para apuntalar el puente nuevo puede que termine siendo un problema grave para el puente Leonel Viera es decir el puente original el puente 1 por la barra desagua el arroyo Maldonado pero también es por donde entra agua del mar al humedal el sentido y el volumen de las corrientes dependen del nivel de las mareas las corrientes del agua de mar que entran cuando el nivel de la marea es alto son fuertes y hasta muy fuertes las ataguías al reducir el cauce del arroyo provocarán el aumento de la velocidad del agua de mar que entra a lo que hay que agregar que pueden también modificar su dirección los cambios en las corrientes que ingresan pueden afectar las bases de los apoyos del puente Leónel Viera y ponerlo en riesgo aspecto que no parece haber sido tenido en cuenta al definir las obras de apuntalamiento del puente nuevo hay que estudiarlo muy seriamente antes de que sea tarde firma el arquitecto Juan Andrés Cienra este es el mensaje que nos mandó el televidente que aporta este mensaje dice además se ha pedido que sea declarado el puente el Leónel Viera el original patrimonial por lo que se sabe dentro de la comisión faltaría si ya no está la firma del ministro Da Silveira ministro de educación y cultura como no lo vamos a querer preservar me gustaría que pudieras leer todo esto y además agrega por último me dice una amiga de la barra que están pasando por el otro puente camiones llenos de piedra no importa que sean para el puente van a destrozar como decía ese otro vecino el otro puente porque no dirige la obra gente capacitada bueno esto es una opinión del televidente pero además hay otro televidente que nos manda fotos de lo que es el puente sobre el arroyo San Carlos y que me dice mira las consecuencias porque es un puente que Marcelo Sarabia nos manda el mensaje puente en el parque San Carlos camiones cargados con zorra y muestra la foto desde abajo en los pilares que sostienen el puente el hormigón ya está deteriorado y se ven las varillas esas son las fotos que manda el televidente preocupado porque esto del puente de la barra que está cerrado que solo se pasa por uno pero con peso restringido obliga a que todo ese peso de los camiones cargados etcétera y maquinaria tengan que desviarse pasando por San Carlos utilizando pavimentos y puentes que menos pensados que este puente de la barra están para tanto peso no sé si se entiende el concepto por lo tanto hay ya manifiestas desde hace varios días la preocupación en San Carlos decir bueno cuidado que no tengamos consecuencias de roturas o de estructura dañada en otros puntos sea en carreteras sea en calles o sea en puentes por este sobrepeso imprevisto esta sobrecarga a la que se ven expuestos en fin muchísimas gracias a todos quienes nos están escribiendo hacemos la pausa 11 y 51 ya volvemos t Gracias por ver el video.